Las agencias de marketing tienen sus días contados. De hecho, todos los que tienen agencias de marketing importantes las han cerrado o se han pasado a un modelo de Growth Partner. Esto lo expliqué hace más de un año en uno de mis primeros videos que explotó, que fue el tema del Growth Partner, que es el nuevo modelo que estaban utilizando hace un año y pico las agencias que están pasando. Básicamente es, en vez de tomar los clientes comunes y hacerles el marketing, vos lo que haces es tomar uno o dos clientes con los que quieras trabajar y trabajas como un socio de ellos, un socio de crecimiento. Entonces vos lo que tomas es parte de las ganancias que les ayudas a generar a cambio de tu trabajo como marketer y demás. Vos tenés que hacer cargo de la creación de contenido, las publicidades y demás. Vos haces toda la parte del crecimiento, no haces crecer su empresa y por el crecimiento que haces vos tomas un porcentaje de comisión. Ese es el modelo que está funcionando ahora. El tema de agencias digitales se están quedando atrás con lo que es inteligencia artificial. Por eso el modelo de Growth Partner funciona también, porque es para empresas que tienen problemas para crecer, ya sea porque sus propias divisiones de marketing no están funcionando bien o la gente con la que trabajaba no hacía bien su trabajo y deciden delegarle, hacer una especie de joint venture con alguien que sí sabe hacer esa parte. Entonces esa pata de su negocio la delegan a cambio de una comisión. Ese es el modelo que funciona y es el modelo que yo recomendaría utilizar. Y sí, trata de meter inteligencia artificial en lo que estés haciendo. El algoritmo de MetaAds, o sea para hacer publicidad en Facebook y en Instagram, ya funciona prácticamente completo con inteligencia artificial. Vos lo que tenés que hacer es hacer los anuncios UGC. Este tipo de anuncios son los últimos que están saliendo, los más modernos, los que mejor funcionan. Y les enseño cómo hacerlos en mi libro de marketing, el que está en el link de la bio, junto con un millón de cosas más. Y viene también con un curso. La clave es esa, entender que la agencia común de marketing, como se venía viendo, ya está fracasando. Están cerrando todas las agencias que trabajan con ese modelo y se están pasando para este modelo. Primero porque alinea más tus objetivos con los de la empresa. Porque básicamente la empresa quiere crecer y vos querés cobrar más. Entonces si vos atás tus honorarios al crecimiento, tu foco va a ser hacer que esa empresa crezca más. Versus a cobrar un fee mensual en el que tu objetivo va a ser básicamente tomar más clientes. Entonces no te va a importar tanto el crecimiento. Lo que te va a importar más a vos es juntar justamente a más cantidad de clientes, lo que va haciendo que la calidad de tu servicio disminuya. Con esto te podés dar el lujo de tener tal vez uno o dos clientes, trabajar muy a fondo con ellos y vas a escalar las ventas junto con las ventas de la empresa con la que estés trabajando. Ese es un modelo que funciona, eso es lo que utilizaría y cualquier otro tipo de agencia no me metería ni en pedo. Aparte por el hecho de que la inteligencia artificial va a hacer que sea muy difícil mantener básicamente ese tipo de competitividad aquí a largo plazo. O sea, no tienen un buen futuro con lo que es inteligencia artificial. Por eso es que mucha gente se está alejando de este modelo. Con el modelo Growth Partner, tal vez trabajando un par de años, puede hacer millones y la pegaste bien con una buena empresa y le hiciste crecer bien. Y ya con eso estás hecho. No necesitas nada más que eso. Así que si querés aprender más de marketing y demás, acuérdate que tenés mi libro en el link de la video. Chequéalo nada más para ver si es algo que te interesa, nada más. Si no es algo que te interesa, preste unos segundos nada más chequeando el link. Y si es algo que verdaderamente te interesa y te pareció importante, bueno, te voy a ver cómo le ayudan a cientos o tal vez miles de personas que me han contactado diciéndome cómo le ayudan para sus negocios y demás. Y acá también me puedes chequear y ver el resto de mis videos. Así que bueno, nada, éxitos y eso es lo que haría yo.